Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, estamos aquí en esta época de diciembre entregándoles las últimas noticias del junior barranquillero del equipo campeón del fútbol colombiano que va para Copa Libertadores, ayer entregamos la novedad de la contratación de Marco Pérez, que ya tiene finiquitado todo de manera verbal con el equipo y falta pues que pase exámenes médicos y demás, pero hoy tenemos otra buena noticia Jairo Moreno, jugador del Independiente Medellín, está más cerca de Junior ¿Por qué comentamos esta situación? Le vamos a decir en qué está el negocio con Jairo Moreno volante por izquierda, jugador de selección Colombia y Junior también ha arreglado más jugadores vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también un poquito del inicio de la liga, la liga colombiana y ayer se sortió el calendario de la Superliga, todo eso lo vamos a tener en este informe, así que pónganse cómodos porque vamos a hablar sabroso aquí del Junior Y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por estar en la sintonía hasta ahora, muchas gracias Recuerda que puedes dejar tu like en este informativo, si te gusta por supuesto, recuerda que ya te puedes suscribir Llegamos recientemente a 166 mil suscriptores, pero queremos llegar a 167 mil, ya nos falta muy poca gente para llegar a 167 mil suscriptores Usted nos puede ayudar, usted que está detrás de la pantalla, usted que está mirando la información del Junior Vamos, suscríbase, es completamente gratis No le va a faltar el aguinaldo fin de año, ni va a dejar de comprar el juguete por suscribirse a Costa Deportes No señor, es gratineando, así que hágalo ya Y se suscribe y no olvide activar la campanita porque es la manera como YouTube te puede avisar cuando hagamos nuevos videos acá Cuando salgamos con noticias de Junior, como la que tuvimos anoche, que mucha gente no vio Ahí está en el canal y todo eso, de todas maneras, esa noticia para que la puedas masticar más sabroso Te la voy a dejar al final de este informativo Bueno, muy bien, vamos a comenzar por los jugadores que Junior ya ha arreglado Pero no me refiero a las nuevas contrataciones Porque todos sabemos de que el equipo tiburón se está armando hasta los dientes Ese tiburón rojiblanco del 2024 va a tener doble hilera de dientes Al mejor estilo del tiburón blanco, pero este va a ser tiburón rojiblanco Contrataciones, señoras y señores, que ya aquí hemos mencionado, vamos a recordarle a toda la gente Rafael Pérez Vamos a empezar de la defensa hacia el ataque Rafael Pérez Gerson Candelo Rafa Pérez de San Lorenzo de Almagro Ojo, equipos internacionales, no estamos hablando de equipos locales, equipos internacionales, ni equipos de la V, no Rafa Pérez de San Lorenzo de Argentina A propósito, en Argentina están diciendo que San Lorenzo y que le va a pagar el billete a Rafa Pérez Pero Rafa Pérez no le contesta el teléfono Claro que le va a contestar, le deben un billete y a Rafa Pérez ya arregló con Junior, se quiere venir para su tierra Estuvo dos años allá con Talleres y ahora con San Lorenzo y quiere regresar al fútbol colombiano Bueno, Rafa Pérez, Gerson Candelo Extremo lateral por derecha Viene del AUCAS, de Quito, equipo internacional Brian Castrillón Brian Castrillón Buen extremo también Ojo, buen extremo Viene del Unión de Santa Fe de Argentina Su pase pertenece a Medellín Que lo prestó Viene a engrosar la nómina de Junior Brian Rovira De la Universidad Católica de Chile Jugador que pertenece a Nacional Pero Junior lo consiguió su préstamo Volante 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 interior o volante de cabeza de área También puede ser Mire toda la cantidad de refuerzos que hay Jimmy Chara Jimmy Chara Junior quiere traer a Jimmy Chara Todavía el negocio no está concretado con 100% Pero sí es la intención del equipo Y ahora Marco Pérez Marco Pérez El delantero, el atacante de las Águilas Doradas de Río Negro Goleador del fútbol colombiano junto con Carlos Baca Estoy hablando del goleador en el año No en el año, porque en este semestre fue Carlos Baca Si se me quedó algo por ahí, pues Me disculpa Pero aparte de eso Junior ya ha arreglado A otros jugadores Que Tenían, no tenían contrato O que le quieren mejorar su contrato O que Quiere Que se queden Por ejemplo El caso de Gabriel Fuentes En lateral izquierdo Ojo Fuentes Perfil de selección Colombia Me parece que Fuentes merece una oportunidad En el equipo colombiano Ojo El señor Néstor Lorenzo Ojalá lo pueda llamar para uno de estos partidos Ahora para la fecha FIFA que viene en el mes de marzo Gabriel Fuentes ya ha arreglado con el equipo Ya ha arreglado con el equipo No tenía contrato O se le vencía el contrato Era el 31 de diciembre Recuerden que él no había querido arreglar Porque Quería regresarse a Europa Después de su paso por el Real Zaragoza Es más Fuentes decía que Que Junior no le había permitido arreglar Su continuidad en Europa Con un equipo de la B Él se quería quedar allá Y tuvo que regresarse Hubo ahí una especie de De desacuerdo Pero que finalmente Con el título La fiesta El vacile De la nieve en Barranquilla Y demás Hombre Fuentes Se queda en el Junior Se está hablando con Edwin Herrera Edwin Herrera Que también se le vence el contrato El problema es que Herrera Quiere tener un billete Y cuesta Por sus derechos deportivos Pero se va a arreglar seguramente Y ese billete Quiere que se lo paguen Se lo paguen en rama En chan con chan No en cuota Sino inmediatamente Edwin Herrera Pero eso se va a conseguir Se está hablando entonces con Herrera Leider Berrío Hombre Leider Berrío Tiene un Un dato bien curioso Y el Junior Debe tener este tipo de jugadores Son jugadores amuletos Leider Berrío Tiene dos equipos En el fútbol profesional Deportivo Pereira Ojo Porque solamente tiene 23 años No tiene Leider Berrío No es ningún veterano Lo que pasa es que El tipo tiene una Tiene una buena carrocería Estuvo en el Pereira Y en el Junior En el Pereira fue campeón Y en el Junior fue campeón Son dos primeros equipos Y aparte de eso En el Pereira fue campeón Y fue el que definió El gol del título El penalti Fue Berrío Y aquí en Junior hizo lo mismo Entonces es un jugador Históricamente muy importante Que está en el momento justo Preciso Quizás la campaña De Berrío en el Junior No ha sido buena No ha sido buena En el primer semestre Donde tuvo más oportunidades Marró muchos goles Desperdició muchas opciones Su definición En el área contraria No es su gran virtud Para un jugador que Es dinámico Que hace bien la individual Que es rápido Fue definitivo Recuerda en el centro En el partido Si no estoy mal Ante el Tolima Ante el Tolima Si no estoy mal Centro por izquierda Para el gol de Junior Entonces Junior Quiere adquirir el pase De Leider Berrío Estaba préstamo Con el equipo Su pase pertenece Al equipo de la B Real Santander Real Santander No se pregunta Cómo un jugador De esta zona De la costa Terminó por allá Por un lado de Bucaramanga Junior quiere Comprar su pase Y está en eso Para tenerlo allí Para un futuro Puede que el jugador Se consolide Tiene 23 años Vitrina en Copa Libertadores De pronto hace Un buen partido Hace uno Dos buenos Tres partidos Y se vende al exterior Pues que viene La vitrina de la Copa Libertadores Que muchos jugadores No se han alcanzado A percatar Lo que viene Lo que viene Para Junior Y si le toca Frente a clubes Brasileños Argentinos Usted sabe Que ese mercado Apenas un jugador Colombiano Se destaca Enseguida Se lo llevan Muy seguramente A Junior Le va a tocar Un equipo brasileño Porque en el Bombo 1 De donde saldrá El primer rival De Junior Los equipos más fuertes De Comebol Hay 5 brasileños 5 brasileños Y hay 2 argentinos Entonces posiblemente Un brasileño Un argentino Y ahí está la vitrina Señoras y señores Bueno En ese tema Por lo demás El tema de Mele Todavía no se concreta Junior quiere comprar El pase Mele Esa es una decisión Del equipo De la familia Char Mele tiene contrato Hasta el mes de junio Es decir No quiere decir Que Mele Si no le adquieren El contrato Ya se va a ir Pero si es necesario Hacerle contrato Porque el hombre Queda libre Puede entrar a negociar Con otro equipo Este arquero Lo quieren muchos equipos No solamente en Colombia Sino a nivel internacional Es un arquero joven También Junior puede tener Un negocio importante Aquí Si le compra el pase Al equipo Plaza Colonia Que es el dueño De los derechos deportivos De Mele Le arregla El contrato a Mele Y aparte Le tiene que mejorar El salario Por un nuevo contrato Esto a Mele Le va a convenir Por supuesto Todavía está en ese negocio Todavía no se ha concretado Y el tema enamorado El tema José enamorado José enamorado Se dice Se dijo Que Corinthians Lo quería Vea Yo ayer Escuché Al presidente Del Corinthians Vamos a ver Si tengo el nombre Por acá Que yo lo guardé Bueno Luciano Luciano No Dijo nada De ningún Ecuador colombiano No menciono Para nada Y además Algunos periodistas Brasileños Que siguen de cerca Al timao Como le llaman A El Corinthians Es el equipo De De mayor afición En Brasil Esos muchachos Esos periodistas Descartaron Completamente Que El De Sao Paulo Haya hecho Alguna oferta Por José enamorado En la prensa Brasileña Seria La prensa Que da las noticias Importantes No menciona Absolutamente Nada de enamorado Nada Nada Todo a través De redes Entonces A mí me parece Que esto Ha sido Una cometa De la gente De Real Cartagena Para tratar De presionar A Junior Para tratar De sacar Una mejor Tajada A nivel Económico Junior Ya ha entregado Una oferta A Helmut Wenning Que es el Empresario De enamorado Y el Real Cartagena La está estudiando Para adquirir Los derechos Junior Lo va a comprar Lo va a comprar Pero está En ese tira Y encoge Sobre José Enamorado Bueno Hay más noticias Pero vamos a A dejarla allí Para tener Posibilidades De 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 tener Más Más videos Porque ya se acerca La época Del fin de año Yo quiero recordarles Que aquí no vamos A descansar Aquí vamos A seguir Con las noticias Por eso les pido Que se suscriban A Costa Deportes Porque no vamos A estar aquí pendientes El tema De Jairo Moreno Que lo quise dejar Para lo último Porque es la noticia Más importante El presidente Del Deportivo Independiente Medellín Habló esta mañana Para la prensa Capitalina Le preguntaron Sobre Jairo Moreno Y el hombre Yo pensé Que iba a decir O que iba a hablar Con seguridad No Que ya está listo Si ya está No Empezó a dar vueltas Sobre Jairo Moreno Que Medellín Que el jugador Le gusta la capital De la montaña Que tiene Una especie De ¿Cómo te diría? Bueno Que le gusta Estar en Medellín Que siente Una especie De agradecimiento Con Medellín Pero que todavía No ha arreglado Entonces el jugador Que se le vence El contrato Hasta el 31 de diciembre Todavía no arregla El contrato Quiere decir Que está estudiando La oferta Que le hizo Junior Este jugador Que quiere Fuat Char Marco Pérez ¿Quién lo trajo? Fuat Char Lo no trajo Lo quería Desde hace rato Fuat Quiere a Jairo Moreno El tema Es que Jairo Está compitiendo El Junior Está compitiendo Con un equipo De México Que se llama Atlas De Guadalajara Él está ahí Decidiendo Está tratando ahí De sopesar la cosa Pero por lo que Escuché del presidente Del Medellín Esta mañana Yo no Veo a Moreno No lo veo en Medellín Bueno De todas maneras Como yo siempre he dicho Las cosas del fútbol Las noticias Los traspasos Eso cambia De un momento a otro Porque la decisión Es del jugador Aquí manda el jugador Aquí manda A menos de que tenga un contrato Incluso con contrato Se van De los equipos Arreglan Y dicen Hombre yo me quiero ir ¿Cuánto tengo que pagar? No Deme esto Tome esto Y váyase Y lo arreglan Ahora sin contrato Ahora hermano Así está la cosa Con Jairo Moreno Sería fabuloso Lo de Jairo Moreno Bueno Vamos a seguir Entregando noticias En el transcurso del día Mañana 24 También estén pendientes Porque hay muchos partidos De estrellas Que se están jugando En Colombia Aquí vamos a tener Esa información igualmente Gracias a todos Por su sintonía Y les voy a dejar Más detalles Entonces del tema De Marco Pérez En este video A continuación Chao Nos vemos Chau 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 Chau